Hola, ¿qué tal alumnos de segundo grado? Por este medio les envió un cordial y afectuoso saludo. Los saluda como cada semana su maestro de grupo, profesor Juan Carlos García Rojas. Y en esta ocasión, por este medio, les estaré indicando las actividades que vamos a realizar en la presente semana, correspondiente del día 26 al día 30 de abril del presente año 2021. Vamos a iniciar primeramente a trabajar en nuestro libro de lengua materna español en la página 161 y 162. Aquí en su libro de español, en la página 161, viene la actividad 2, donde dice busca y encuentra. Y la instrucción principal les dice que observen las siguientes imágenes. Por aquí ustedes van a observar que vienen las partes de un acta de nacimiento. Hay que observarlas bien, hay que analizarlas. Y después les dice que las busquen en la siguiente acta, que por aquí aparece, en la siguiente acta de nacimiento, que se encuentra aquí en la página 161. Después van a trabajar en la página 162, donde vienen por aquí dos preguntas al inicio de esta página, las cuales ustedes van a escribir y contestar en su cuaderno de trabajo. Por aquí la primer pregunta dice, ¿para qué creen que sirve cada uno de los datos que identificaron en el acta de nacimiento? Esa pregunta la escriben y la contestan en su cuaderno. La segunda pregunta dice, ¿en dónde más los han visto? De igual manera la escriben y la contestan en su cuaderno. Por aquí la instrucción les vuelve a decir, en este caso que vuelvan a revisar su acta de nacimiento, y localicen las imágenes que se, en este caso que aparecen en la página 161, en la cual ustedes acaban de revisar. Por aquí de igual manera vienen otras dos preguntas. Les dice que respondan las preguntas siguientes. Una de ellas dice que otros documentos oficiales hay en sus casas. La siguiente pregunta, ¿cómo hay que cuidarlos? Y por aquí, al final de esta página 162, les dice que comenten para qué sirve la cartilla nacional de vacunación y qué datos incluye, en este caso, su cartilla. De igual manera la analizan y la pueden ustedes contestar en su cuaderno de trabajo. Después van a trabajar en su libro de español lecturas, donde está la página 86, 87. Esta lección abarca hasta la página 89, pero solamente vamos a, en esta semana, a trabajar en la página 86 y 87. Por aquí el título de esta lección se llama Autobiografía. Van ustedes solamente a leer la página 86 y página 87 en voz alta. Después vamos a practicar la escritura en nuestro cuaderno de trabajo. Ya saben, como cada semana lo hemos hecho, solamente vamos a escribir la página 86, donde viene el título. Y después de que ustedes hayan escrito, en este caso, la página 86, ya saben, utilizando su lapicero de tinta negra para hacer la letra, y su lapicero de tinta roja o algún color rojo para hacer los signos de puntuación, ya que ustedes hayan terminado de hacer su escritura en su cuaderno, pueden hacer algún dibujo de los que aparecen aquí en esta lección. Lo pueden hacer ustedes ahí mismo en su cuaderno de trabajo y lo pueden pintar con sus colores. Después vamos a trabajar en nuestro libro de desafíos matemáticos, en la página 167, donde viene la lección número 2, sumas en la recta numérica. Por aquí cada uno de ustedes va a ir leyendo, en este caso, los problemas que por aquí aparecen, y van ustedes a ir resolviendo. Por aquí también les dice, vienen algunas sumas, las cuales ustedes las van a contestar, las pueden ustedes contestar con su lápiz, para que si llega a haber algún error, puedan ustedes corregir sin ningún problema. Después vamos a trabajar en la página 168, donde viene la lección número 3, juntar centenas, decenas y unidades. Aquí de igual manera vamos a ir leyendo cada una de las instrucciones, que por aquí aparecen en esta página, para poder contestar correctamente. Después vamos a trabajar en nuestro libro de conocimiento del medio, en la página 143, donde viene el tema los líquidos. Aquí la instrucción principal, les dice que observen los envases que les proporciona, en este caso, su maestro de grupo, y lo que hay en su interior, y que después tienen la siguiente tabla que por aquí aparece, donde está dividida en tres columnas, donde viene la, en este caso, la primera columna envase, la segunda columna que contiene, y la tercera columna dice que dibujen la forma del líquido en el envase. Bueno, aquí, como estamos, por obvias razones, en clases a distancia, vamos a imaginar que el envase número 1, que yo les voy a proporcionar, es un envase que contiene refresco, por así vamos a imaginarlo. El envase número 2, en este caso, contiene agua, agua natural, y el envase número 3, contiene, en este caso, líquido detergente para trapear los pisos, para que ustedes puedan, en este caso, llenar la tabla que se encuentra aquí, en la página 143. Después, ustedes, en su cuaderno de trabajo, pueden ustedes, en este caso, dibujar cinco líquidos que ustedes tengan en casa, a lo mejor por ahí tienen cloro, tienen, en este caso, agua de sabor, en este caso, ustedes pueden dibujar líquidos que ustedes tengan en casa, y pueden ustedes pintar y escribirles su nombre de cada uno de los líquidos que ustedes, en este caso, vean que tengan en casa. Después vamos a trabajar en nuestro libro de formación cívica y ética, en la página 85, donde viene el tema, es justo apoyar a quien lo necesita. Por aquí, les dice que, en este caso, viene una pequeña lectura, dice, ¿te sientes contento cuando ayudas a alguien? A la actitud de apoyar sin esperar nada a cambio, se le llama ser solidario. Al ayudar a otro, también muestras empatía, significa que puedes ponerte en su lugar, imaginar cómo se siente y lo que necesita. Por aquí, cada uno de ustedes, en la página 85, en la parte de abajo, vienen algunas instrucciones. La primera de ellas, les dice que formen equipos, bueno, pero en este caso, por obvias razones, lo van a hacer de manera individual. Van ustedes a leer, en este caso, las instrucciones, que en este caso, aparecen aquí, en la página 85, y que continúan en la página 86 y página 87. Aquí en la página 86, continúan las instrucciones, ustedes van a irle dando lectura, y en la instrucción número 2, vienen algunas preguntas, las cuales ustedes pueden, en este caso, ir contestando en su cuaderno de trabajo, donde está la instrucción 2, donde dice, hagan un plan de apoyo, que considere lo siguiente, dice, ¿quiénes recibirán la ayuda? ¿Qué necesitan? ¿Cómo deberán apoyarlos? ¿Cuándo recibirán el apoyo? ¿Cómo se realizará? ¿Qué se hace primero? ¿Y qué después? ¿Durante cuánto tiempo? Por aquí ustedes, estas preguntas, las pueden ustedes escribir y contestar en su cuaderno de trabajo. Después, en la página 87, continúan las instrucciones, de igual manera, le van a dar lectura, para poder, en este caso, ir contestando las actividades de su libro de formación cívica y ética. Muy bien, alumnos, estas son las actividades que vamos a realizar en la presente semana. Espero se encuentren muy bien en casa. Me despido de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!